Mi esposo es violento. La única manera de calmarlo es con comida. Hoy compró un hígado y antes de irse a trabajar, me pidió que lo cocinara para esa noche. Mientras lo iba condimentando, el olor me invitaba a darle un mordisco. Y luego otro, y luego otro más. Cuando me quise dar cuenta, ya no quedaba nada. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero para comprar otro, pero me aterraba que él se enfadara. Entonces, recordé que en la iglesia habían despedido los restos de una mujer. Tomé fuerzas y lo hice. Robé el hígado del cadáver. Lo volví a cocinar como antes y se lo serví a mi esposo cuando volvió de trabajar. ¡Le encantó! Nunca comí algo tan exquisito. Dijo, muy felices, nos acostamos a dormir. En medio de la noche, me despierta un ruido extraño. Miro hacia abajo y veo una herida enorme donde debería estar mi hígado.